Música 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 Hola Estamos jugando unas partidas de S-Wars Y me dirán porque empiezas tan rápido Y... pues si... Para que es mejor comentar De porque he tenido tanta inactividad Eh... Mucha... Mucho malestar de gripa El... esto Armadura ya tengo Uy, le vamos a petar Esa es la idea de S-Wars Y que no demore mucho el video Uy, dios Chao, 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 me devuelvo, me devuelvo De 10 diamantes llevo Me puedo armar full Shhh Shhh ¿Van a dar una a quién? Jaja ¿Van a dar una a por spam? Spam de pan Jaja Paz Prrrr Eso es también Procúranlo con el medio Ah Porque me... Eh... es mejor esta espada Es un consejo que les doy Es mejor esta espada que la... Que la hacha Primero porque Pueden hacer blow hitting Tiene agudizados Y más barata ¿Qué me falta? Armadura Esto 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 Quita tú Dije que los botas ¿Dónde están mis botas? Ah, hace falta oro Dame oro, epa Necesito oro Necesito si de oro Willy Dame oro Please Perdón si oyen esa bulla De esos perros Que es que... Joven demasiado Wow Lo que se montaron Pero saben que uno puede llegar acá y... Tiki Tiki Y ya Te pongas Te pongas Y con eso acá así Y ahí ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Willy, dame puedes, please Dame a iron plux, 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 plux Digo, ahora un plux Quiero ir a petar Guaa ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no, no No me tiene, no, no Ay Mmm 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 Suba Que lo suba Sí Jejejeje Mira porque me estoy riendo Pero es que este... Mi perro tiene... Está viejito ya No es capaz de subirse la cama Y me está chillando que lo suba Y ya lo voy a subir ¿Qué te esperes? Pesado Ok, me vas a morder Ah Si Eh... Como... Bravo 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 Fui al medio por... 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 Eh... Por diamantes y oro Y no cogí el oro ¿Eh? Memoria de gall... Gallinazo No No Mami Veja No No Willi Ayuda Plugs Ayuda Plugs Plugs Estre Aquí Deja cosas Eso No, 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 no. No, 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 no. No, yo cogí un poquito y yo no de ellos. Oh, mira, una espada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un pointer. No, no. No. No, no. No, no. Entonces sería para el Spunkill No puedo construir Quita tú ¿Qué? ¿Ya no puedo quitar los bloques o qué? El Spunkill mejor del mundo Yo ya voy a empezar una Que me pudiera romper esto aquí Que ya bueno porque quedaron ahí cerrar ¿Spunkill o qué decían? ¿Decían lo que les decía Spunkill? Ya rompieron No se puede Hey Don Sebas Solo voy a hacer eso y ya está ¿En qué idioma les hablo de esto? Es que son No se como se escribe Spunkill No se como se escribe Spunkill Yo mi lenguaje es español Aunque yo creo que yo soy español No se como se dice ¿Y qué? ¿Ya hicieron el Spunkill bien? No pienso que lo dañaron porque no va a aparecer nadie Ay si viene el Spunkill Y acá se le da en la cabeza Hola, 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 hola Chao Chao Bueno chico vamos a hacer un... No se Es que Hagamos como si estuviera ganada la partida Porque es que Eso está muy jodido Jodidamente un jodida Y si troleo Y si me mata Y si me matan Y si me matan Y si me matan Y si me matan Y si no le ponen cuidado a ver si está rechetado Y si me cogen y me matan y me parten el culo Y si me matan Y si me matan Y si me matan ¡Sálvame Nevera! ¡Nevera! Su abrazo ni medio Nevera Nevera hay que matarlo ¿Qué? ¡Hazes allá! ¡Toma! What the fuck ¿Qué pe? ¡Waah! What the fuck ¿Cómo hizo eso? El primer diamante Una historia Chao ¡Waah! Así es lo que tienen aquí montado Bueno Trolemos Y ya ¿Qué más se va a hacer? Así The fuck No se quema Willy No se quema Mira Ya sé Idea Idea Fantastic You're fantastic Eso es lo que yo quería hacer Eso es lo que yo quería hacer Y eso es lo que yo no quería morir The fuck The fuck The fuck Ellos deberían de hacernos el favor Y deberían de salirse Porque si no yo cojo Todo esto Lo pongo acá Y cojo ahí Ta 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 Pum Nada Si Mío GG Casi que no Partida épica Partida super épica Y ahora si quieres destruir esto Quita Pum Mío 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 Toma GG Bueno chicos Ha sido todo por hoy La partida Like Suscríbanse Si no lo están Comenten Se apoya mucho Y ya saben De likes Y hasta la próxima Chao Chao